La agrupación inicia su actuación con la obra de Ramón Ayala, precisamente, un guadambao titulado Panambi Jovi, en versión coral de José Luis Larzada. Panambi Jovi, en versión coral de José Luis Larzada. Panambi Jovi, en versión coral de José Luis Larzada. Los asumir, 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 la postela suena. A las quisieras tener y seguir tu vuelo azul. A las quisieras tener y seguir tu vuelo azul, azul, azul. Anam mi homo Эruh, rebebe beko, Y volando por mi corazón, milagro de luz, amor, amor, mariposa azul, 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 azul. Y volando por mi corazón, milagro de luz, amor, mariposa azul, 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 azul ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.